¿Qué tal amigos? Os habla Eric de vivesinansiedad.com Bien, en este vídeo vamos a hablar respondiendo a una de las preguntas que me ha hecho un usuario a través de la página web en la que me pregunta la relación entre la ansiedad y la taquipnea Para los que no sepáis lo que es la taquipnea, es básicamente un aumento de la frecuencia respiratoria lo que sería lo mismo que hiperventilar Es cuando empezamos, cuando tenemos un ritmo respiratorio por encima de los niveles normales que son 20 respiraciones por minuto aproximadamente, entre 20 y 25 Si aumentase ese ritmo drásticamente estaríamos hablando de un problema de taquipnea Bueno, en respuesta a esta pregunta, comentar que los problemas respiratorios también forman parte de la ansiedad No problemas respiratorios, porque realmente no es un problema respiratorio Simplemente que la ansiedad manifiesta parte de sus síntomas a la hora de respirar Probablemente sentamos taquipnea, empezamos a hiperventilar O hay otro tipo de síntoma, también a nivel respiratorio, que es la falta de aire Notamos una opresión en el pecho, en la parte alta, justo donde termina el pecho y empieza el cuello Y notamos como una presión y notamos que nos falta aire Este miedo suele ir acompañado en gran parte Perdón, este síntoma suele ir acompañado sobre todo de un miedo A poder dejar de respirar en cualquier momento e incluso a podernos morir Sin embargo, no vais a dejar de respirar Ni os va a pasar nada porque vuestro ritmo respiratorio aumente Por lo cual, debéis estar tranquilos si tenéis este tipo de síntoma Al igual que cualquier otro síntoma de la ansiedad Porque ninguno de ellos es peligroso Son muy molestos y los sé perfectamente porque yo también he tenido ansiedad Pero no son peligrosos, así que podéis estar tranquilos Sea cual sea vuestros síntomas, lo importante es tener el conocimiento correcto Y empezar desde cero a curar la ansiedad Entonces, bueno, nada más que decir Este vídeo es un poquito corto, es simplemente para aclarar la relación entre taquimnea y ansiedad Por supuesto que hay relación, es un síntoma más de la ansiedad También es verdad que probablemente haya personas que no tengan ansiedad y sufran taquimnea O aumento de la frecuencia respiratoria por otro problema Pero comentar que si tenéis ansiedad es muy normal que tengáis este síntoma Así que podéis estar tranquilos porque desaparecerá en el mismo momento que curéis vuestra ansiedad Así como cualquier otro síntoma Nada más, esto es todo Me despido de todos vosotros No olvidéis visitar la página web de vivesinansiedad.com Y descargar gratis los tres fundamentos básicos Que todo el mundo debe saber para empezar a curar la ansiedad Los podéis descargar en la página web www.vivesinansiedad.com Nada más amigos, me despido de vosotros Hasta el próximo vídeo Nos vemos en el siguiente o bien en la página web Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!